Voy a ir aquí, zona de la cara Las cosas no me van mal y lo bueno es que ahí tienen muy buen loot Bueno, tiene un loot que no te va a encontrar en otra parte Matas a todo el mundo y te hace con el primer piso y el segundo piso Y nada Ustedes diréis, coño Torito, vas a matar a todo el mundo ¿Dónde seguro estás? Bueno, abre A ver si no lo que hacemos Nada, siempre hay arma Ya, pues al primero ya nos lo hemos cargado Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo Esa ni la cojo, tío Dice que le iba a cambiar el... El aspecto Por ahí hay uno apalancado Que yo he escuchado algo A ver Estoy escuchando a alguien por ahí Bueno, no estoy mal Ahora cuando baje pongo las minas de malla allí Para que no suba ni Dios Poner una ahí Y otra aquí El círculo está próximo a aterrarse Pónganse a salvo No llevan nada, tío Esta parte creo que ya está Aquí tengo mira por tres La voy a coger por si las mojas Si encuentro algo ¡Bosotros! Tío ¡Bosotros! ¡Bosotros! Tablo Mira, he encontrado... arriba había... mira, por tres que la cogí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuchando, gente? Bueno, no hay nada importante, esto, esto. Bueno, estaba escuchando desde el quinto coño, se pone el tío a subir por la escalera, bien. Hola, buenas, que tal, bienvenida a Angelita Tanca, no, como es, como pone, Ángel Tanca, Ángel Tanca, vale, pues nada, bienvenido al streaming, vamos a tratar de hacer algo en condiciones, venga, le vamos a poner esto, le vamos a poner esto, 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 no me gusta mucho, pero bueno, y ahora esto aquí, ya tenemos por ahí, vale, ya nos hemos recuperado, esto lo cogemos, y ya, ya no cogemos nada más. Y esto, y esto, ¿por qué? Aquí hay un Notas. Aquí hay un Notas. Que me estaba campeando. Que me estaba campeando el Notas. ¡Vamos! 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 Campeo. Campeo del bueno. ¿Qué nivel soy en Blackhaw? Soy nivel máximo, soy 80, ¿no? Después del 80 te daban un prestigio, que también lo hice. Y ahora, pues, estoy haciendo el de esto, ¿cómo se llama? El nivel del mercado negro. ¿Vale? ¿He escuchado algo? Como si tiraran, o ha sido mi imaginación. Ah, esto. Que dije que... Es verdad, tío. Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse al agua. Es que por aquí... Por aquí pueden subir. Entonces, lo suyo es poner esto ahí. Para que no te suban por ahí. Ah, y el Notas estaba en la... En esta planta de aquí. Que no sé qué estaba haciendo ahí, tío. Por cierto. Mira, que no se ve, ¿no? Vale, bien. Esto... La empuñadura ya la tengo, ¿no? Ah, no, no la tenía en este. Y esto que va de lujo. Ahora te enseño el nivel. Cuando termine la partida, te enseño el nivel. Tú le echas un vistazo. Y demás. Otra vez. A ver qué tiene por aquí nuestro amigo. Vamos a ver munición. Tengo todas. Calibre 50. Y 338. Que es la que me hace falta. Aunque ya... Como tenemos... La equipación... Me hace falta cargador. Un cargador... Yo había visto por aquí uno. Aunque sea un cargador rápido, mira. Perfecto. Eh... Esto... A soltarlo. Esto también. Y... Vamos a buscar... Ahora... Antes de ir, ¿no? Mira. La flash. Que fue con lo que nos han matado antes. ¿Juegas a multi o zombie? A multijuego menos, la verdad. A multijuego menos. Bueno. A zombies si he jugado bastante. Sobre todo al mapa de Nine. Eh... Reforzado. Mira. Silencio mortal. Y ahora necesito... Un... Dep... A ver. Un Predator. Que lo voy a cambiar por una de estas, tío. Venga. Placa. Placa. Muy importante, ¿eh? Tener la armadura... Que ya la gente esquiva con armadura level 3. A ver si veo a alguien por aquí. Y le puedo endeñar. No. ¿Cuánto queda? 37 segundos. Aviso interno. Entrega de suministros en camino. Ahora maduro al tope. Me pegó desde allí el nota. No sé si coger el Paranoia. Lo voy a coger por si las moscas. Porque... No estoy encontrando el que quiero. Me voy a tirar desde arriba. Me voy a tirar desde arriba. Vaya pedazo de hostia, tío. ¿Juegas con alguien al Blackout? Normalmente, sí. Juego con David, que es un chaval muy majo y demás. Yo soy de Sevilla. Él es de... De Mallorca. Es decir... Un español jugando a Blackout 4. A Blackout. A mí me encanta el Blackout, eh. De hecho, tengo 32 victorias en solo. En el Blackout. Estamos por aquí, pero no los veo, tío. Ya cayó uno. A ver si veo al de por aquí. Bueno, me voy. Me voy a quedar aquí. Ahí está. Pues nada. Bienvenidos al stream. Ya, a mí también me costó. Bueno, si veis a alguien por aquí. Este que está aquí en mi hijo, eh. Que no lo he presentado. Vale. Este que está por aquí en mi hijo. Que está jugando al player. Quedan 10. El juega en PC. Yo... Ahora mismo no. No estoy jugando en PC. Estoy en Play 4. Pero sí. También juego en PC, eh. Que lo tengo en PC. Que lo tengo en PC. Mi hijo está jugando al player 1 Battleground en PC. Voy a quedar por aquí. Porque por allí hay más gente. El círculo está próximo a aterrarse. A ver si se matan entre ellos. Mucha gente por aquí, ¿o qué? Voy a ponerme esto. Tanto mi hijo como yo somos muy fans de los juegos Battlegrounds. Lee el mensaje de arriba. ¿Cuál? Si mañana por la tarde estaré en un centro gaming que tenemos aquí en Huelva. De 4 a 10. Pues... Eh... Hostia. Yo es que trabajo mañana por la tarde. Eh... Yo mañana y pasado trabajo por la tarde. Ah, muchas gracias por ese pedazo de follow. Qué putada, ¿no? Morir así. Pues eso es lo que estaba diciendo. Está haciendo discutiendo... Quería haber, que no hay un propre tipo. Placa de armadura... Esto, conmoción... Est.... Y nada, no tenía nada, tío. Voy a quedar por aquí Pues Muchas gracias por esos dos follow que me habéis dado Y Yo es que trabajo por la tarde, yo tengo unos horarios Muy, muy, mira, 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 mira El que me está apuntando allí Hijo de puta, tío Con armadura por tres Con armadura por tres Tengo que gastar las dos flash Esto de aquí Y esto de aquí Y me voy a poner Porque, aunque no lo parezca Reparar el blindaje En los juegos Battleground En este juego es Esencial, entonces Te llueve en follow Muchas gracias, tío, por ese pedazo de follow También Un saludo ahí a Benjo Vamos a ver Espérate Voy a esperar Bueno, que coño, voy a esperar, me tengo que ir ya Mira donde está El paquete El paquete que lo voy a dejar ahí Uy, creí que era alguien Oh, que mal, tío Me voy a la piedra esta de aquí Me voy a la piedra esta de aquí Muchas gracias por los follow, señores Quedan cinco Cuatro tíos y yo Estoy escuchando a uno por ahí Vale, quedan tres Quedan tres Quedan tres Muchas gracias por ese follow Doble Saluda con enorme Esta tarde Ya sabéis que tenemos Player of No Battleground en familia Jugamos Mi hermano, yo Mi hijo Y mi sobrino Cierra de círculo inminente Pónganse a salvo Venga, me voy a poner por aquí Que el tío va a estar ahí dentro de algo Mire Vale Queda un tío nada más Ya está ahí De Huelva Yo estuve viviendo en Huelva No en Huelva capital Estuve viviendo en Rosalde La frontera Ah, mira Pues yo te agrego ahora Un segundo, Ángel Que estoy en la final Y solo queda un tío Inestabilidad importante detectada Evacúen a zona segura Y no lo escucho, tío Lo estoy escuchando Y no sé si está dentro Está fuera Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Pónganse a salvo Pónganse a salvo Pónganse a salvo ¡Buen trabajo! ¡Sí, señor! Hay que tener un poquito más de sangre fría y jugar Bueno, la primera del día. Os voy a enseñar el nivel que tengo para que le echéis un vistazo y demás ¡Mirad! No sé si os acordáis que para conseguir un personaje había que hacer un disparo a 200 metros o a más de 200 metros He hecho un disparo, la baja a mayor distancia 199 metros 199, ¿eh? que tiene que dar por culillo no conseguir el personaje por un metro Bueno, os voy a enseñar un momento Estas son 10 estadísticas He ganado 33 victorias en solo 5 en duos y 20 en cuartetos ¿Vale? Ya tenemos 33 victorias 33 victorias Level 80 y mercado negro 67 que por cierto, este ya lo tengo el evento de invierno el evento de invierno ya lo tengo completado y de este pues alguno me queda, ¿no? Me queda nada ya me queda muy poco ya me queda muy poco Voy a aceptar a Ángel que me ha pedido solicitud de amistad y un segundito nada más que voy a poner el calefactor porque hace un frío aquí que lo flipa diablo vale 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 me ha segundo porque es que hace fresco aquí, ¿eh? es que hace fresco aquí, ¿eh? ¿Me esperáis un segundo? Ahí está. ¿Me esperáis un segundo? Dice, aquí no sé cuántos números, nunca le agregue, es un... Ah, sí, sí, es verdad. Sí, te tumba la Play o algo así con mensajes o algo de esto. Voy a poner el calefactor, tío, que... Sí, se hace fresco aquí. Vale, así se ponía. Voy a poner debajo de la mesa para que nos dé a los dos, a Marco y a mí. Ah, marco ya.